Un gavilampollero, un caimán blanco y dos perezosos de tres dedos fueron rescatados en un operativo desarrollado por la Unidad de Policía del Medio Ambiente. Estas especies silvestres estaban en malas condiciones, albergadas en una vivienda en Santo Domingo. La policía precisó que se trata de un delito ambiental. Los cuales, utilizando métodos adecuados de manejo y contención de fauna silvestre, fueron trasladados hasta centros especializados para su respectiva valoración médico-viterinaria y posterior reinsección a su hábitat natural o reubicación dentro de un hábitat apropiado. Este delito está tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 247 y sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a la persona que case, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora o fauna silvestre, terrestre, marina o acuática de especies amenazadas en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado. Ángel Chum, experto en derecho penal, explicó que esta situación se ha normalizado en la comunidad y debe ser denunciada. Si no hay una persona prendida o detenida, la Policía Nacional pone en conocimiento de la Fiscalía a través de un parte informativo de conocimiento delictivo, obviamente, en la que Fiscalía va a iniciar una investigación, seguramente va a llamar a rendir una versión o se le notificará al propietario de este predio donde se encontraron estos animales para que ejerza su derecho a la defensa. En este caso no hubo detenidos y los animales fueron trasladados a espacios en los que se valoró su estado de salud y posterior a ello se determinó su reintegración progresiva a su hábitat natural.